Mi nombre es Dalila Argueta, soy defensora de derechos humanos hondureña y parte de la red de defensoras de derechos humanos en Honduras. El salir del territorio es la última opción para toda defensora. Fue muy duro porque se acabaron mis herramientas, mis propios análisis, mis propias rutas seguras, mis propias medidas de cuidado se me acabaron. Entonces era como tener que salir y enfrentar pues que tenía que alejarme de mis pequeños cuando no sabía cuánto tiempo iba a estar fuera. Mis hijos quedaron a cargo de mi hermana mayor y ella pues ha hecho el papel de madre todo este tiempo. Sé que se sintieron solos, que tuvieron miedos, que había muchas cosas que no se les podía explicar, que sólo se les decía, mamá está trabajando. O sea, no se les explicaba al 100% qué había pasado y por qué había tomado esa decisión. Como yo hay muchas viviendo esta maternidad con el mismo dolor de estar conformándote con verlos en una pantalla. La regrupación familiar fue un paso importante a nivel de derechos, a nivel de derechos y también a nivel social, ¿no? Porque se pudo visibilizar y sí que en los 2000 hubo un poquito este cambio que, bueno, era importante, ¿no? Los migrantes tenían familia. Feliz Día del Niño, díganlo. Feliz Día del Niño, porque aquí es el nombre del niño. Ay, díganse, Stacy, que feliz Día del Niño, mi amor, en Honduras. Gracias, tía. Feliz Día del Niño, mamita, porque como sea, usted lleva sangre hondureña. Siempre, siempre. Sí, vaya pues. Cuídense mucho, cuídense al niño. Desde el 2019 que pido el asilo, me lo aprueban pues hasta el 2021. Yo dije, bueno, pues venga la regrupación, que es lo que sigue, porque también he tenido pues el acompañamiento de abogados que han sido muy solidarios conmigo y es como, venga, vamos a meterlo. Lo metemos en agosto del año pasado y me dicen, en tres meses respondemos. Y nada, ni un correo, ni una llamada, ni nada. A finales de enero otra vez y empezamos a llamar y nada, que no. Que estaba lento, pero que ya había entrado el expediente a las oficinas de la OEAR, que es la oficina de Silvio Refugio en Madrid. Entonces ya empecé a reunirme con los abogados para ver si había otra alternativa, porque a ese paso mis niños iban a venir con los 18 años. Esta situación de migración forzada, esta situación de violencia endémica y la migración forzada que estamos viendo de América Central, ha incrementado también la regrupación. Cuando digo regrupación, no estoy hablando del proceso jurídico de regrupación, sino de simplemente traer a los hijos a como dé lugar. Lo que más está fallando son temas de vivienda y, como ya dije, también temas de escuela. Se trata de infantes, adolescentes y jóvenes que han vivido procesos de violencia, episodios de violencia y que necesitan un acompañamiento psicoemocional importante. Me salté la regrupación, dije no, o sea, esperé desde agosto hasta enero y ni tan siquiera me respondían. Entonces, pues, fui por la otra vía, que fue ir por ellos. Y eso fue gracias también al acompañamiento de la red de Honduras, que hizo todo el acompañamiento de los menores en todo el proceso de salida en Honduras, desde casa hasta ponerlos en mis brazos. Fue como la alegría y el dolor junto, porque vas a encontrarte tus hijos, pero sí, vas a ver a tus padres y también a despedirte. Y para mi padre es como abuelos también, es como te despides de tu hija, pero también te despides de los nietos y que saben que tampoco van a volver a Honduras. Es un sabor agridulce y agriamargo también. Y sí se puede, hay que buscar cualquier herramienta para tenerlo, porque el derecho de los menores es estar con su madre.